¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú llegaste a sentir que podías haber perdido? No, realmente vamos y fuimos round a round, esa era la planificación. Sabíamos que íbamos por una ventaja amplia y bueno, mucho lo da por el puntaje que dieron de caída. Pero una caída, cuando llevas una ventaja amplia, no quiere decir que parezca la pelea. Cuando va muy, muy cerrada, sí puede ir para cualquier lado, pero bueno, nosotros sabemos que habíamos hecho trabajo round a round. ¿La estrategia neutralizó totalmente el poderío de punos de Maxayo? Sí, por supuesto. Maxayo es un peleador que se consolidó con Gary Russell, es un peleador fuerte que noquea y se ve abismano en sus peleas, se ve imponente. Y bueno, ese es mi trabajo, ¿no? Subir a hacer ver las cosas fáciles. En esta ocasión lo hicimos ver un poco menos, no se vio abismano, no se vio aplastante como normalmente se veía. ¿Ven a una revancha con él? Pues realmente no están los planes, buscamos peleas de unificación y eso es lo que ahorita tenemos en mente. ¿Ya hay pláticas para pelear con... Leo Santa Cruz. Leo Santa Cruz. Sí, estamos en eso, estamos en negociación para poder hacer una pelear. Ray, una división de supergado como que ya te quedaba chica, ya lo habías dominado prácticamente todo, llegas a Superflumas donde realmente te vimos muy bien, muy fuerte en frutos, más embarnecido. ¿Cómo te sentiste en esta división y qué esperas de encontrar esta división? Bien, es una división que no estamos... no estoy adaptando, más bien yo creo que asentando el poderío de pegada, que sí, se siente un poco mal, pero también nosotros pegamos mal, nos sentimos más completos, llegamos menos desgastados como en Supergallo, pero yo creo que es una buena plataforma. ¿El cuerpo que siente ese peso pluma, la diferencia a la hora de la comida, a la hora de entrenar, a la hora de recuperar? Yo creo que a la hora de bajar de peso ya no es... claro que sí es la línea, pero ya no es tan sacrificante como en Supergallo. ¿Oye, oye, oye... ¿Puedes hablar un poquito de lo que significa para ti el tener ahora estos últimos años? Sí, por supuesto, es algo privilegiado como lo comentaba hace rato, no tener un Supergallo, el título de Supergallo es fenomenal, pero llegar a segundo título del Verde y Lloro, tenerlo ya en casa, invicto, digo, no cualquiera tiene ese récord, ¿no? Pero el hecho de haber venido a esta victoria te pone una diana en la espalda y en la cabeza. Ahora tú, contrato a dos. Sí, por supuesto, pero eso es lo que nosotros también buscábamos, ¿no? Ya subí a esa plataforma que a lo mejor las empresas pasadas no me dieron el valor que realmente se necesitaba. Ahora estamos ya en esa... avanzamos un paso más alto y estamos en esa plataforma en la cual necesitamos nada. ¿Y el héroe? ¿Estás tan siente de que tú rompiste una red de 15 años de campeones filipino? ¿Ahorita sí filipino no tiene ni uno? ¿Y acabaste con el último? O sea, me estás diciendo culpable. ¿Mata a mi filipino? Sí, ¿verdad? Digo, no ha sido el primer filipino en mi carrera, pero bueno, gracias a Dios se lo ha respetado y no con cualquier filipino también se reconoce a Max Allo, es un gran peleador, es un peleador fuerte y lo vuelvo a comentar, ¿no? Se ha visto aplastante y dominante en todas las peleas, pero bueno, en esta ocasión lo hicimos deslucir un poco y ese es mi trabajo. ¿Para cuándo regresas al rinco? Iniciaste con el pie derecho en esta división porque en el delito ya te hiciste el rinco. Sí, por supuesto, gracias a Dios. Esa era la pelada que buscábamos al dejar bastante su pregallo, tenemos el derecho de pelear rumba. ¿Santa Cruz será otro rival distinto, otra estatura, otro alcance? ¿Cómo podría ser una pelea con Santa Cruz? No, por supuesto, cada pelea son difíciles y cada pelea tiene su importancia, ¿no? Santa Cruz es totalmente diferente y sería una estrategia diferente. No. ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout informal? No. ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido. Te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido.